El funcionario que descalificó a una empresa que promovía el hijo del alcalde de Bucaramanga, la licitación de basura, reveló las presiones del mismo alcalde para que no descalificara justo ahora, cuando el fallido beneficiario está demandando o demandado por la alcaldía que le paguen el contrato que no ganó. La EMAB, empresa de Bucaramanga, podría terminar pagándole 579 mil millones de pesos a un empresario privado que participó en una licitación que fue declarada desierta. El demandante es la Unión Temporal Vitalogic, RCU, que aspiraba a quedarse con un contrato para tratamiento tecnológico de basuras. Sin embargo, Vitalogic fue descalificado por no presentar una póliza de seriedad tal y como era exigido en el pliego de condiciones. En su momento fue este hombre, César Fontecha, ex jurídico de la EMAB, quien descalificó al proponente Vitalogic porque no presentó una póliza de seriedad sino una fianza. No le viabilicé el negocio porque no era viable la fianza. Fontecha le ha dicho a la justicia que en su momento fue presionado por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, para que le aceptara a Vitalogic la fianza en vez de la póliza exigida en el pliego. Que viabilizara la fianza, que si me iba a tirar el trabajo de los 18 meses, que aceptara el proyecto, que lo avalara, que firmara y que firmara y que firmara y que firmara, encadenado que firmara. Yo de mil maneras le dije que eso no era viable para la ciudad, que no era posible, que violaba toda la estructura tarifaria. Y aseguro que el alcalde lo inquirió en fuerte tono. Que yo soy un HP, un malparido, que yo le voy a robar el proceso, que le voy a dañar el negocio, que me va a joder, que él ya sabe que yo recibí plata. E incluso como prueba de sus afirmaciones tiene este audio en el que Hernández le pide que acepte el documento de Vitalogic. Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Mi jefe, no se pierda. Yo digo, acéntenle la hijueputa de esa garantía. Este caso por el que Bucaramanga terminaría pagándole a Vitalogic 579 mil millones de pesos por el contrato que no se ganó, es el mismo en el cual fue revelado hace dos años un contrato de corretaje, donde el hijo del alcalde recibiría una comisión de éxito si Vitalogic se quedaba con el contrato de manejo de basuras. Por estos hechos hay investigaciones disciplinarias y penales que a la fecha no avanzan. El proceso que sí va adelantado es el de la demanda de los privados en contra de la ciudad.